¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy os vengo a presentar el nuevo juego de Dragon Ball, el Dragon Ball Xenoverse, que ya lo he adquirido en Steam. Lo pillé hace un par de días, ¿vale? Y nada, os voy a presentar aquí lo que es las primeras misiones, que es una especie de misión tutorial en el que te familiarizas un poco con los controles básicos del juego. Y os voy a comentar un poquito también mis primeras impresiones sobre el juego, porque ya que ha creado mucha polémica, mucha gente que lo odia, otra gente que le gusta mucho, en fin, ha creado diversidad de opiniones al juego, ¿vale? Y nada, os voy a dar mi punto de vista, mi punto de vista sobre cómo llevo unas 10 horas jugadas, 10-15 horas jugadas, pues mis primeras impresiones sobre ello. Aquí al principio, cuando iniciamos el juego, como veis aquí, vemos una especie de cristales en los que vemos diversos fragmentos de la historia de Dragon Ball. Y empezamos con este en la batalla épica de Goku Super Saiyan contra Freezer. Nada, aquí es simplemente para familiarizarse un poco los primeros combos, cómo va un poco el movimiento y eso. Los que estéis acostumbrados a los Raging Blast y el Tenkaichi, Budokai Tenkaichi, pues al principio os sentiréis un poco extraños con los controles, porque la verdad que cambia bastante de la mecánica normal que teníamos en el Tenkaichi, por ejemplo, que era todo más lineal, teníamos menos libertad de movimiento. Aquí podemos tarjetear al contrario o podemos movernos con total libertad con el mapa. Esto en principio, ya os digo que se puede hacer un poco raro, porque no tienes la costumbre de esos controles, pero a medida que vas jugando y vas viendo lo que es la profundidad del juego, la velocidad, sobre todo en PC, que si tienes un equipo medio puedes correrlo fácilmente a 100-150 frames, y la verdad es que es una gozada, es una gozada la manera de jugar y todo. Aquí en la intro no lo veréis una gran tasa de FPS, porque me da un problema para grabar el vídeo y lo tengo que hacer en modo ventana, entonces va un pelín más ralentizado, pero aún así va bastante bien, la verdad. Bueno, como podéis ver, después de la primera batalla, muy sencillito, porque prácticamente el enemigo ni se mueve ni nada, después de la primera batalla pues volvemos a ver otros fragmentos de cristal que nos lleva a otra parte de la historia y en esta ocasión pues vamos a luchar contra Célula. Es un poco más activo que Freezer en el primer combate, pero bueno, tiene que ser un simple trámite para que te sigas familiarizando con los combos. Cosas que me han gustado mucho del juego, aparte de lo que os he comentado, la fluidez, cuando pillas la práctica, los combos y los efectos, los gráficos y todo esto, una de las cosas que más me ha gustado es el modo online que tiene, ¿vale? Puedes realizar tanto misiones junto con amigos o con la máquina de compañero de aventuras, o puedes hacerlo pues con compañeros que tenga o gente invitada por internet. Puedes jugar combates de 1 contra 1, 2 contra 2 o 3 contra 3. Tiene también un sistema de ranking, y aparte tienes también un modo torneo que aún no está habilitado, que sería como una competición oficial en la cual te medirás frente a los mejores luchadores del juego online y pues eso, aparecerás más alto en la tabla de rankings. Bueno, terminado la escena contra Célula, volvemos a ver otra cinemática, y acto seguido pasaremos a la tercera y última minimisión de tutorial, ¿vale? Como os he estado comentando. En esta ocasión ahora nos va a tocar Kid Buu, y nosotros utilizaremos a Goku en Super Saiyan 3. Lo mismo, como las dos anteriores. Sigue siendo lo mismo, es un mero trámite para que te vayas familiarizando y vayas pillándole la técnica a los combos. Realmente el sistema de combate es simple, pero a la vez complejo y completo. Tienes dos botones de ataque, golpe fuerte y golpe débil o normal, como queráis llamar, y se basan a hacer con miraciones de los mismos. Todo esto combinado también con el botón de lanzar ki, que puedes enlazar combos, y tenemos un botón también para utilizar lo que son las esquivas instantáneas, con las que acabáis de ver ahora, con las que podemos utilizar de forma ofensiva o defensiva. De forma defensiva, pues lo que te están pegando la utilizas, si te estás cubriendo te consumirá una barra de esquiva, y si no te estás cubriendo y te estás recibiendo daño, esquivarás, pero te consumirás dos barras de esquiva, con lo cual te dejará bastante vendido a la hora del combate. Por otro lado, el sistema de esquivas también te puede valer para cancelar combos o para unir ataques, en fin, tienes un montón de posibilidades que a medida que vayáis jugando os iréis dando cuenta. Y bien, una vez terminamos las tres primeras misiones tutorial, ya pasamos a la pantalla de creación de personaje, en el que será nuestro avatar a lo largo de la aventura. En principio solo podremos controlar ese avatar, pero cuando completemos el modo historia se nos desbloquearán más ranuras, en las que podremos hacernos otra raza, o con otro tipo de habilidades, porque uno de los puntos mejores de este juego es el enfoque RPG que le han dado también. Tenemos que ir subiendo atributos, podemos ir cambiando las habilidades, tenemos varias técnicas para elegir, para comprar, cambiar ropa, peinados, comprar armas, ítems, podemos utilizar cápsulas que nos darán salud, que nos darán más ataque, en fin, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas y nada, poco a poco en siguientes vídeos os iré detallando un poquito más todos los detalles. Esto era simplemente una introducción al juego, para el que no conozca el juego, que haya podido ver más o menos así a bote pronto de lo que se trata el juego. Y nada más, lo que estáis viendo ahora es la intro del juego, que una vez hacemos las tres misiones de tutorial, pues eso, nos aparece la intro entera del juego, el vídeo no está nada mal, la verdad. La canción, la banda sonora original se agradece bastante en este tipo de títulos. Y después de esto, como os digo, ya pasáis a crear vuestro personaje y después de crear vuestro personaje, pues ya empezáis lo que es la aventura, con el modo historia, las misiones paralelas, en fin, hay un montón de cosas que hacer, maestros con los que entrenar, en fin, un montón de cosas. Espero que este juego os guste tanto, como la verdad me está gustando a mí, porque ha superado de verdad mis expectativas, pensaba que iba a ser más malo, y de momento, la verdad, que el juego me está encantando. Pues nada, chicos, lo he dicho, en próximos vídeos ya os iré informando del modo historia, de futuros mods, que ya estamos ahí investigando, cómo hacer modificaciones, cómo cambiar skins y eso, pero bueno, aún está el tema bastante verde, en el tema de este. Pues esto llevará algo de tiempo y cuando sepamos algo ya os iremos manteniendo informados. Nada más, un saludo a todos, espero que os haya gustado el vídeo y eso, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo tutorial o en el próximo mod que suba. Un saludo, chicos.